Para cada uno que ustedes quieran, me tengo que hacer una fiesta de noche de hoy, me ausento por un aviso, la verdad que de todas las cosas, por lo que más yo puedo sentar en algún lugar que me ocurre, la mejor, la más digna, que es que va a nacer Simón, nuestro hijo Molinita. Así que, que sea una fiesta, que se hable mucho de música, que se hable mucho de lectura, sobre todo, que lo pasen lindo, y bueno, ya tendremos una revancha con un lector más, seguramente. Un abrazo gigante y un gran saludo al público, esos lectores siempre hacen que todo tenga mucho más sentido. Bueno, va a ser papá. Me dejaron clavado cientos de veces, pero nunca me había puesto una excusa tan buena como esta, así que bueno, vamos a regalarle este aplauso a Bicho, que en realidad es verdad, acaba de ser papá, o está en eso, así que... Sí, sí. Igual decías eso, que se puede usar cada nueve meses, yo te digo, si sos mujer, te dije, ¿no? Tuvimos este diálogo, es una excusa que se puede usar cada nueve meses, si sos mujer, pero si sos varón, la podés usar todas las veces. A lo maradona. Sí, sí, como un campeón de la rural. Bueno, muy bien. Entonces, hagamos como la presentación conjunta de esto, ¿no? Estos dos libros quedaron juntos en esta colección, ¿no? Los títulos 14, 15, como decía Martín recién. Y entonces los pusieron juntos en una gira. ¿La primera fecha fue en San José? ¿Fue un éxito? No, la segunda fue en San José, fue un éxito. ¿Hubo otra antes? ¿Esta es la tercera fecha? Esta es la tercera fecha que deberíamos hacer juntos. ¿Está acá? Y es la primera no solo. A ver, es la tercera que deberíamos hacer juntos y es la primera que hago debiéndola hacer junto con Mincho o sin Mincho. La primera no se hizo, la segunda la hice con Mincho y esta la hago con Mincho en el corazón. En el corazón. Bueno, pero ¿qué pasa? Esto es una gira con dos estrellas, ¿no? No hay un telonero o un número previo, como se dice ahora o no sé, o algo así, o un artista invitado. Porque ahora es como que se quiere desestigmatizar el tema de que se... Tocan con los peores equipos que existen sobre la Tierra, pero son artistas invitados. Son artistas invitados. Como si vos venís a mi casa y yo te doy, te sirvo en el peor vaso que tengo y yo te poné una copa toda labrada. Pero esto se trata de dos estrellas realmente, porque el trabajo que hicieron ambos es increíble. Y estos dos libros son conmovedores, diría yo, primero, ¿no? Son conmovedores. Y son de dos discos muy importantes y fundamentales, por distintas razones. Entonces vamos a ir encontrando, para mí, muchos puntos en común, que ellos ya trabajaron juntos en las otras fechas de la gira. Y no me parece caprichoso que hayan quedado, que los presenten juntos, ¿no? Vamos a eso, a hablar de la música uruguaya. Y también, yo les prometo para el final, despejar una incógnita. Que es si vos se escribe con B corta o con B caro. ¿Podemos hacerlo ahora? Porque va a ser la gris y la discusión. No, no, no. No va a ser la gris y la discusión. Lo dejamos para el final porque así generamos expectativas. Muy bien. No sé qué pensás vos, pero yo tengo una opinión muy cerrada y definitiva. Bueno, yo sé lo que apareció ahí. Y supongo que desde ahí saldrá tu opinión al respecto. Lo discutimos al final. Dale, me parece muy bien. Bueno, a mí me gustaría empezar, Jorge, por decir que en esta colección, como bien decía Martín, la idea es hablar de un disco, ¿no? Y hay una sola consigna, que es que estén incluidos, aunque sean nombrados, todos los temas musicales que componen ese disco. Entonces, me gusta empezar por hablar de cómo construiste el libro, ¿no? Porque tú elegiste ir por los temas, justamente, y capitular con ellos y a partir de ahí contar toda la historia. Bueno, en realidad tiene varias puntas. O sea, en primer lugar, yo siempre quise que fuera un relato coral. O sea, tuve la suerte de elegir un artista que existe, que está vivo, no como el pobre Mincho, que agarró a Mateo, y que era accesible. O sea, a los de la vela me los encuentro, nos escribimos, me dijeron que sí, y bueno, listo, vamos a hacer un libro con la palabra de ellos. Me parecía que lo que yo pudiera opinar era secundario, en este caso. Por ahí está Denis, que me convenció de que en realidad tenía que hacerlo menos estricto, tenía que hacerlo menos estricto yo en cuanto a planteo, y bueno, nada. Entonces, una vez que tuve todas las grabaciones y los 20 y pico entrevistados que hay acá, dije, bueno, ¿cómo ordenamos esto? Está, había que armar un esqueleto. El esqueleto eran las canciones, eran las canciones. Entonces, que medio como, ¿puedo decir cagaron? No sé. Más cerca del micro. Puedo decir cagaron igual, más cerca del micro. Me cagaron un poco porque el viejo que es como la canción que es el emblema del disco, es el tercer tema. Entonces, está, llegué al tercer tema y se me terminó. Pero bueno, igual a partir de ahí fui preguntándole a los artistas y al resto de los entrevistados sobre las canciones y sobre los pormenores que podían recordar el disco que en ese entonces tenía, iba a cumplir 20 años, ya tenía 21, y bueno, estuviera a partir de ahí. Después fui tomando algunos grandes temas, ¿no? Como de la historia de la verdad, pues puede ser los estrictamente musicales, como puede ser la influencia, la tan metada influencia de Mano Negra, de la Abuela Coca, de la Murga, el Carnaval, y después las cuestiones más gregarias de la banda, ¿no? La amistad, el sentido de pertenencia, 490 va en la librería o acá afuera, si no lo toman nada, pero va por ahí, más o menos, o sea, tomar del discurso, de la ver la puerca, de las conversaciones y de algunas cosas que me interesaban a mí, pero sobre todo las otras que fueron sujetos a partir de la charla, decir, bueno, por acá tiene que ir la conversación. Y lo interesante era que no solo los integrantes de la banda me aportaban cosas, sino que iba entrevistando gente, desde Gustavo Santaolalla, que todo el mundo dice, ah, Gustavo Santaolalla, el productor número uno del rock en español, latino, no sé cuánto, hasta el Batra, que es el dueño de un boliche en Buenos Aires, que es el ultrapunk, y coincidían entre las mismas cosas. Sí, eso es increíble porque se delinea un perfil de la banda, ¿no? La banda es el personaje de esto, así como lo arma Jorge, ¿no? Termina siendo el personaje, ¿no? O la persona, o el sujeto, ¿no? El protagonista, es la banda, no es ninguno individualmente. Y estamos hablando de una banda en realidad en la que el compositor principal es Afiante Isera, que además es su líder y su frontman. Entonces es increíble cómo lo comunitario que tiene esta banda y lo colectivo queda expresado a través de esta forma que eligió Jorge de contar este disco. Hay algo como de azar, de azaroso en cómo nace De Bichos y Flores, ¿no? Fue casi que una suma de coincidencias y casualidades. Es una suma de casualidades que, de alguna manera, yo siempre digo que podría... Este disco hubiera existido, capaz que no en estas condiciones, capaz que no con todas estas canciones, pero es un disco que hubiera existido de cualquier manera porque los tipos venían de un debut exitoso que les permitía, o les hubiera permitido, digamos, atravesar el segundo sin demasiados dolores. Entonces, el tema, mira, porque cuenta la historia de Boyleon no es desconocida. El Enal un día estaba en la casa escuchando la radio y había un concurso. Estaba escuchando un programa de la MTV que se repetía en casi toda América Latina. Entonces era un concurso. Regalaban un disco de los dos o una caja de los dos. Y hacían una pregunta, ¿qué canción es esta? Y antes de darle Enter, me ponen, ah, mirá, tengo una banda acá, todavía no había salido el escalado que se dijo anterior. Y dice, ah, tenemos una banda acá en Uruguay, les gustaría que la escucharan, dónde se la podemos hacer llegar. Y mal, no ganó el disco ni nada. Y a los pocos días le llevo un mail, desde la producción del programa ese de Radio MTV que se hacía en Los Ángeles, de un tal Enrique Lopetegui, que le decía, oh, soy uruguayo, me interesaría escuchar tu material, mandámelo a tal lado. Y él no se olvidó. Obvio. Quedó, quedó en un... Y un día había salido el disco y le dijo a Sibila Trabal, que entonces era su mayor, ah, hay un loco en Los Ángeles que quería que le mandáramos el disco. Bueno, allá va Sibila con el disquito, al correo, lo pone en el correo, le lleva a Enrique, que es un crae, ¿verdad? Enrique es un fenómeno. Y Enrique lo empieza a escuchar, le gusta, y ¿qué hace? Enrique llama a uno de sus mejores amigos, Gustavo Santolayo. Oh, Gustavo, tenemos que juntarnos a escuchar una banda uruguaya que me encanta, que está buenísimo. Oh, Enrique, tengo un quilombo acá con el sello nuevo que voy a sacar, surco. No, pero mirá que está buena. Y todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. Y un día manejando en el auto, no sé si había celulares o eran esos teléfonos de la película de mafiosos, y le dice, lo llama, estaba en un embotellamiento, una cosa así, lo llama. Yo te insisto con esta banda uruguaya, bueno, poneme un tema en el auto. Lo metes y le pone uno de los temas en el auto, y Santolayo dice, los quiero firmar ya. Y bueno, a partir de esa llamada telefónica, a partir de ese mail enviado a tiempo por una intuición, o por la inconsciencia, o por un ego exorbitante, o por el convencimiento de que capaz que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre tenemos el no como respuesta. Entonces el primero dijo, ¿por qué no? Y probó, y bueno, hoy estamos, 21 años después, estamos hablando de este libro, estamos hablando de una banda que en una semana va a llenar el velodero. De nuevo. De nuevo, una vez más. Y con respecto al Mateo Solo Bien Serame, también hay una serie de circunstancias fortuitas, y el azar tiene mucho que ver, y tiene mucho que ver también protagonistas, que es lo mismo en esto, ¿no? Si Sibila no hubiera sido lo suficientemente seria, ella se había vuelto manager para la Vela Puerca, o sea, no trabajaba como manager. Entonces si ella no hubiera dicho, voy a ir a FedEx, voy a gastarme los dólares que me tengo que gastar, y voy a mandar este disco porque puede pasar algo. Si no hubiera pasado todo eso, el Mateo Solo Bien Serame tampoco habría existido. Porque en realidad es como decía Martín hoy, a Mateo le grabaron un disco de prepo. De vivo. De vivo. En Buenos Aires. Él pensó que estaba probando y haciendo ensayos, ¿no? Y entrando al estudio de alguna manera, le grabaron todo, e hicieron el disco, porque para él nunca estaba pronto. Y salió, ¿no? Es así, sí. Bien dice que los discos no se terminan, se abandonan. En el caso de Mateo, se abandonó desde el primer momento. Mateo grababa una pista, solo, porque bien Serame, grababa una pista y no le gustaba, o no estaba convencido de cómo había tocado y se borrara. En esa época hay que recordar que se grababa en cinta, que era carísimo, y que, bueno, lo que no servía, por lo general se borraba, porque era un metraje caro, ¿no? Claro. Algo que era muy oneroso para el estudio, más allá de las horas de grabación que además le habían regalado a Mateo, porque tampoco era un tipo que tenía guita como para ahí alquilarse un estudio durante X horas. Y un día el ingeniero dijo, no, a este no le borro más nada. Y él empezó a grabar y guardaba. ¿Borraste? Sí, 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 Eduardo, borré, borré, dale un metidito, vamos de nuevo. Y así. Y así, porque además tenía 20.000 canciones, ¿no? Y bueno, él hacía todos los instrumentos y todo, ¿no? Es solo, lo grabó solo. Pero entonces Piri decidió, en lugar de borrar todo, guardarlo. Y terminó publicando el disco. O sea, Mateo se enteró cuando le vinieron a decir, ¡Ah, está buenísimo tu disco! Yo no lo había conocido, ni siquiera lo había visto. Y también allí hay otras dos protagonistas, dos mujeres que fueron fundamentales, ¿no? Una era la novia de Mateo en ese momento, que en un momento Mateo estaba, que no quería irse, no sé, estaba como, se quería ir de Buenos Aires, no aguantaba más, estaba muy bajón, no le sabía nada. Y le trajeron a la novia, que estaba en Estados Unidos, o sea, no, ni siquiera estaba en Uruguay. Se la trajeron para acompañarlo y ella lo acompañó y siguió con las grabaciones, ¿no? Y por otro lado también Dayan de Noir, que fue fundamental para que existiera ese disco. Entonces son esas personas que están en los momentos justos, ¿no? Y que hacen que suceda una magia que termina siendo única, ¿no? Porque este de Bichos y Flores no habría sido así. Tampoco habría sido así si Renana no hubiera sido así, ¿no? Él tenía ese impulso. El otro día escuché algo muy interesante que es que el deporte amateur es elitista. Y me gustó como concepto, porque en realidad uno siempre lo piensa al revés. Uno piensa que el deporte amateur es el que hace la gente, hace la gente que tiene tiempo libre. Y es un concepto súper interesante. Hace la gente que puede gastar tiempo sin ganar dinero. Y en este sentido, la vela tenía eso. Todos tenían que trabajar, todos tenían que ganarse la vida. Empezaban a ser adultos en este Uruguay que estaba muy complicado. Y fue ahí, por lo que cuentan en el libro, fue el enano el que dijo, vamos a seguir con esto. Vamos a probarlo. O sea, todos tenemos unos trabajos horribles, todos ganamos dos pesos. Vamos a probar, probemos. Que no quiera, que se vaya y está todo bien, vamos a seguir siendo amigos. Y uno a uno fueron cayendo. Bueno, yo resumo. Incluso en André, que acababa de ser papá, estaba en una situación muy complicada. Tenía cuenta, no tenía 10 mil, una cosa así como 10 mil dólares. Son muy malos, son muy malos para hablar con él. Entonces ponen su lapelo. Tenían, digamos, 10 mil dólares. No, era menos. Por un apartamento que habían vendido, la cosa así. Y dijo, bueno, le dijo a la esposa, esta es la plata que tenemos. Cuando se termine esta plata, me voy a buscar un laburo de lo que sea. Mientras tanto, le doy a la vela. Y bajaba, 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 subía, 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 subía. Bajaba, 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 subía, subía, subía. Y en un momento, no bajó más. Y bueno, se pudo dedicar a la vela. Pero había un convencimiento. Primero, en el proyecto. Hay gente que dice que, y coincido, una banda de amigos no es un proyecto. Un proyecto es, no sé, ir a la luna. Una banda de amigos es, en todo caso, es como el mejor laburo que te puede tocar. Pero claro, es un laburo. Y entonces, ellos confiaban en que estaba bueno trabajar con sus amigos, confiaban en el talento que tenían. Porque también es cierto que algunos eran mejores músicos, mejores artistas que otros. Pero se fueron follando en el camino. El propio Nano. Si escuchamos las canciones del primer disco y las comparamos con el segundo, nos damos cuenta que el tipo pega una evolución compositiva muy importante. No es porque un día se despertó y tuvo la iluminación. Porque el tipo aprendió en sus propios errores. Y se dio cuenta de que tenía que estudiar y estudiarse para llegar a lo que quería hacer, que era tener una banda con sus amigos y vivir de la música. Y bueno, ahí está. Y tenía también mucho para decir, ¿no? Sí, claro. Tenía mucho para crear y para decir. Sí, igual él cuando se tiene que poner a componer para derechos históricos tenía un síndrome de la página en blanco. Decía, bueno, me voy a repetir, todo lo que escribo me sale igual a lo que hice en el anterior. Se me cambiaron las ideas, estoy repitiendo las muletillas. Y estuvo un tiempo que no podía, no presentaba un tema. Que bueno, ahí coincide con el mismo momento en que el mandril viene con una cancioncita que es el viejo. Y bueno, ahí sacaron el viejo y el viejo dice, ah, bueno, me tengo que poner a la altura. Es un chiste, no, a la altura de nada. A la altura de nada, ¿no? A la altura de nada. Ahora que vienen las fiestas, 099. Porque claro, es verdad, también era su segundo disco. Y también era la presión de que Gustavo Santolalla, Gustavo Santolalla estaba con su proyecto este que hizo la música latinoamericana de los principios de los 2000. Prácticamente la hizo él, digamos, ¿no? O sea, la hizo, la gestó esa movida de alguna manera, ¿no? Y los grabó de una manera también increíble. Pensemos que era Café Tacuba, que era... Café Tacuba, Monotov, Maldita Vecindad de México, Divididos, Versuitas de Garabat. Bueno, antes había sido el peyote asesino acá en Uruguay. Digamos que nos puede gustar o no el sonido que le sacan los artistas. Nos puede gustar o no las personalidades, a tal, a tal, es un poco... Pero hay que reconocerle que es un tipo muy talentoso y que logró incluir en su escudería una serie de artistas que luego, trabajando con él o con otros productores o solo, consagrarse como grandes referentes en la música latinoamericana. Entonces, me parece que algún mérito debe tener. Ahí está. Y, bueno, lo que tiene la vela es que es la misma formación que antes. O sea, solo se fue una persona por la enfermedad. Entonces, fue la misma formación de siempre. Hace 20 años que estamos juntos. Y yo te quería preguntar, porque eso no está en el libro, pero te quería preguntar, creo que cobran en la GAU todos como colectivo, ¿no? Digamos que nunca me metí mucho en la interna empresarial, pero es un trato bastante equitativo. Bastante equitativo cuando hay un compositor mayoritario, digamos. El enano debe ser el peor empresario del mundo, en ese sentido. La peor ni personal del mundo, porque eso es un colectivo. Pero lo interesante es eso, es que si uno ve la otra banda insignia de ese momento, que no te va a gustar, no te va a gustar, cambió de formación 300 millones de veces. A esta altura, el único que queda, creo que es Emiliano, de la primera formación de la banda. Y esto es exactamente lo opuesto. No hubo nadie que se haya ido, con toda la evolución que ha tenido también la banda, ¿no? Y con todos estos cambios vitales también, ¿no? Cuando uno madura y va creciendo. O sea, que la banda sigue siendo esa personalidad colectiva que sigue reflejando y ellos siguen sintiendo a mí propia. Bueno, justamente ayer discutía con otra persona que decía que cada vez que alguien abandonaba o seguía o no te gustaba, perdía un integrante, también falleció alguno, el que venía era mejor que el anterior, ¿no? Y eso como que potenciaba el sonido de la banda. Y que le parecía que con la vela no. No, a mí lo que me parece es que en realidad la vela, capaz que no son, digamos, pelo a pelo, no son mejores ejecutantes que ningún otro. Pero eso que decís vos, no es el colectivo que funciona de alguna forma, que el sonido es inconfundible y que ha tenido sus cambios, digamos, estilísticos y que los tiene, pero que una canción de la vela suena a una canción de la vela. No sé si es meritorio, pero a mí me gusta. O sea, puede ser que haya gente o que haya artistas que necesiten estar cambiando todo el tiempo y mudando de pie como una serpiente de disco a disco. Y me parece bien si es su necesidad o el requerimiento del mercado. Pero a mí me gusta que la vela sea así, como Los Ramones. Claro. Decís también que es un disco de canciones, ¿no? Y que la vela es una banda de canciones. Y es un poco cierto, porque si nosotros pensamos en la vela es como que pensamos siempre en alguna canción que es nuestra favorita o en los 50 hits que tienen. Digo, pero pensás, este es un disco de hitazos, ¿no? O sea, es impresionante. No tiene alguna canción que no sea un hit, ¿no? Digo, decís eso, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué te parece una banda de canciones? Porque no es una banda que responda a un estilo. Si te digo a Los Ramones, bueno, ¿qué es Los Ramones? Bueno, es una banda de punk rock. Trotsky de Ngaranda es una banda de punk rock, de rock and roll, los Beatles, lo mismo, es una banda de rock and roll. La vela es una banda de tocas, es una banda de rock, con unas comillas muy grandes, que transita o transitó por territorios del ska, del reggae, del punk. Ahora, en el último disco, se volvió como más sauleros, más gruberos, más bajos, más gordos y eso. Pero en realidad lo que manda es la canción. El Gnarras tiene una idea y esa idea se tiene que plasmar en una canción que esté buena, sea el estilo que sea. Es decir, José sabía necesitaba que fuera una burla. Es una canción que está buenísima. Si la tocás de otra forma, si la vela decías, bueno, no, no hagamos José sabía porque es una burla. Y le hacemos tipo una balada romántica. Y capaz que es una porquería, ¿no? Y en cambio, se dieron cuenta de que la canción necesitaba ser una burla y bueno, ahí la tenemos Y es también una banda que esas canciones bueno, el viejo como la punta de danza la escuchamos de mil maneras y lo interesante de Mateo Solovian Selama es que de alguna manera es un disco que primero es para músicos ¿no? y ahí nacen las 700 versiones de cada una de las canciones al final también es un álbum, supongo que también porque Mateo no eligió que selección se hizo para ese disco ¿no? pero es un disco de canciones incluso después Mateo se desdijo de este disco de canciones grabando discos que son como mucho más experimentales ¿no? sobre todo al final de su carrera pero en este caso en el que Mateo solo viene a cenar para dar a Mincho si hubo algún disparate pero hay como una pureza del estilo Mateo que queda totalmente explícito en cada una de las canciones ¿no? están los candombitos ¿no? la negrez la cosa brasileñita la cosa como como más uruguaya desde antes de que existiera lo uruguayo ahora todo el mundo dice ah bueno eso es reo uruguayo claro cuando sale Mateo solo y dice el americano uruguayo se estaba inventando no había ni siquiera existía un folclore uruguayo estaban recién los primeros a ver se estaban yendo a la exilio los olimareños y la noza que eran digamos los padres fundadores ¿no? pero no estaba internalizado todavía eso de que había una música popular uruguaya y bueno nada esto es sin quererlo Mateo sin quererlo Piris sin quererlo Sondor es como una una piedra fundacional y ojo vendió 3000 copias ¿no? en su momento no era mucho pero pero tampoco era un número es genial decís vos es un disco para músicos tal cual cada pero ese disco en la casa de cada una de las personas que cayó uno de esos 3000 discos seguramente alguien tocó a partir de ahí y sigue tocando y eso está buenísimo si y también acompañó a Mincho en su exilio que fue en el 2001 en la crisis entonces este ahí también se encuentran ¿no? en los tiempos ¿no? en los tiempos que tiene la música cuando no llega a él lo acompañó ese Mateo solo bien cerámé y Manolo fue yo era una parada difícil ahora estaba apostando a tener familia me parece que quedó re bien después después de escuchar mucho a Mateo solo bien cerámé ¿no? en ese momento tan fuerte pero pero fue como la compañía y la Vera tiene eso también la Vera este disco especialmente ¿no? de Bichos y Flores y queda dicho ahí se hizo de la gente en un momento también muy complicado y con un sonido también distinto ellos también estaban de alguna manera inventando reinventando la música uruguaya no sin duda no sin duda eso es verdad para empezar porque es el primer disco de rock que entra a la casa de todo el mundo ¿no? ya había estado el Cuarteto de Nozco en otra navidad en las trincheras pero me parece que la vela es el primer álbum que entra digamos como perico por su casa ¿no? el Cuarteto era como un disco que le gustaba a todo el mundo por razón diferente porque era de relajo porque le gustaba a los fans del Cuarteto de antes porque de Piquito esto es un disco de canciones o sea esto era en serio ¿no? había como no existía el consumo irónico en la época de toda la vida en las trincheras pero había como esa cosa de vamos a escuchar Cuarteto porque son un carro de la risa ¿no? en este caso no este era un disco de canciones que estaban buenas pero además yo lo hablábamos el otro día con Mincho este disco en un momento aparece en 2001 en 2002 en 2003 me aburrí yo de tomar el 109 hasta Paso Tarnasco y también hasta el aeropuerto a pedir a algún amigo o un conocido que se diga y la mayoría se lleva a ver este disco copiado comprado la feria en la mochila para Elizabeth o para Nueva York o para Barcelona o para donde fueran entonces también fue como un compañero para los que estuvieron acá y resistiendo a la crisis digamos entre comillas algunos no resistimos nada y no nos fuimos porque no podíamos y para los que los que se tuvieron y se pudieron ir ¿no? y también es cierto que esa gente que se fue a otros lugares fue sentando las vasos o plantando la semillita para que la vela pudiera hoy viajar a otras partes del mundo y tener un público que no es solamente el de los uruguayos exiliados también la vela tiene otra cosa que es muy interesante que es que es montevideana pero de la calle Mateo tenía mucho eso de caminar la ciudad ¿no? y la vela también va a ser bueno el enano cada uno de ellos de vivir la calle ¿no? de otra manera bueno ahí en la placita Williman enfrente de donde tiene el estudio pero en general ¿no? ellos eran gente que estaba en la calle y eso me parece súper interesante también conceptualmente ¿no? en la vida y en lo que uno absorbe en lo que uno ve en lo que uno vive sí ahora me puse a pensar ahora que hay hay otra cosa que une a las dos bandas y es el tambor a las dos bandas no a los dos discos no es el tambor no voy a hablar yo de la influencia del candombe de la obra de Mateo y viceversa pero pero sí en la obra de la vela y sobre todo en este disco pero más allá de la obra en esas cosas que era constitutiva del del ambiente que se respiraba en la vela y en el entorno de la vela en esa época porque vos ibas a la plaza y estaban empezando los chinchins la comparsa de los chinchins entonces estaba el enano tomando un trago uno fumando ahí y calentando las hojas y así como estaban ellos en la calle de repente caía yo que vivía a 3.000 kilómetros me tomaba el ómnibus para ir a hablar con los de la vela y ya me quedaba metido en esa cosa del tambor que no soy no te gusta no, no, no soy como como decía de la vela yo soy un turista me parece bonísimo pero no no lo siento como propio pero no es culpa de acá no, es culpa mía pero sí me sentía parte de esa geografía que se estaba inventando que era nada una plaza en un barrio de Montevideo cuando era todavía un barrio Pablo de Punta Carretas y bueno nada eso que sí que la calle tenía tiene en las dos obras un componente fundamental sí tiene como una presencia sí ahí está tiene como eso ¿no? bueno arranca ¿no? como es que dice como una flecha como una flecha voy por la ciudad sin ningún motor no estoy caminando como un desquiciado por la calle buscando algo claro algo que que quiere encontrar y bueno estoy para hacerte un un juego que iba a hacer con los dos pero ahora se lo hago él solo y bueno está no sé Mincho no estás así que lo contestás si por eso creo que va a haber que es cruzado ¿no? con estos dos libros entonces es hay que dar un porcentaje y justificar la respuesta así nomás es porcentaje de rock en Mateo en este disco y porcentaje de candombe en la vela puerca en su disco a ver pueden participar que que difícil de rock en 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 Mateo solo viene se lame 40% por actitud rock opa alguna ¿está bien? 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 40% en Mateo en el sistema acá hay alguien que pone cara medio un poco menos 35% ¿no? ¿35%? 40% margen de rock 35% ¿está bien? ¿está bien? vale y la vela musical 75% y actitud 100% sin duda sin duda eso es disco rock no estoy hablando de candombe la vela ah de candombe ¿por qué cruzamos? ah no de candombe la vela de candombe este 18% por la casa a Wilma por la casa a Wilma y la chinchilla el aire es el aire 18% bien muy bien porcentaje de disco referente para los músicos de The Bichos y Flores y porcentaje de disco popular para Mateo Solo Bien Se Lame ella fue contestando es tan periodista que te va contestando cosas en el exacto pero vamos primero porcentaje de disco referente para los músicos de The Bichos y Flores Confeso o Oculto ah es verdad porque muy poca gente te va a decir que The Bichos y Flores es una influencia en su obra o en su forma de manejarse ante los hechos discográficos ante la prensa así que Oculta en los músicos de contemporáneos a la vela desde el 2001 hasta acá 65-70 y declarada 35 que dolor porque hay muchos machos chicos que a ver si la empiezan y no tienen problema claro eso fue un tema eso también está ahí ¿no? cómo llega la vela cómo aterriza y cómo tiene como que de una manera justificar lo que está haciendo o cómo le dicen y vos que sabés y sabían de música obviamente ¿no? ¿cómo vas a conocer a la vela? claro ¿de dónde lo sacaste? y bueno escucho ¿y porcentaje de popularidad para Mateo se lo viene a ser a mí? en el 71 18 por usar el mismo número y en 2022 popularidad 22 prestigio 100 o sea es popular entre la gente que tiene que ser popular me parece no quiero ser elitista voy a justificar la respuesta es un disco que pese a que tiene canciones que son muy sencillas muy entradoras no es un disco sencillo no es un disco fácil de digerir no es un disco para todo el mundo y está bien que así sea pero a la gente que lo a la gente que logró entrar en ese universo es un 100% popular no sé si aclaré un poco la barbaza elitista que me había no, no pero es que no es no es un tema es un tema es un tema Mincho lo dice ahí ahí le llegó porque alguien que estaba tocando el tambor en Mila de Flores estaba tocando esta canción de Mateo o sea a él le llegó por el candombio o sea le llegó por la calle este disco entonces es un tema de eso del acceso y de todo porque justamente no es algo que se escuche en la casa decir todos nos ponemos contentos no, pero si te dice uh, qué macana seguro que si te escuchaste capaz que sabes que eres de Mateo capaz que o te dicen yu le le y esto te resuena es popular si, si y porcentaje de a ver cómo decirlo porcentaje lo que pasa es que esta si era que os hagan tiene gracia no tiene gracia porque usted ha contestado sobre el libro sobre el libro podemos llamarlo ahora y ver en qué está en qué parte está bueno y hay el tema este del bo y el bo que es un problema de idiosincrasia y creo que para cerrar está buenísimo hacer esta reflexión porque me parece que en dos ejemplos orientales porque vuelvo a decir no son solo los discos ni los protagonistas de los discos ni los creadores de los discos la de la cuerja y Eduardo Mateo sino que son sus autores personas que son importantes para Uruguay como periodistas y que están enraizados en este país y hacen su trabajo desde acá con mucha identidad no toca el tambor Jorge pero bueno un pequeño pero Tomás Mate está perfecto con eso entonces hay un tema hay una discusión porque además los dos se escriben muy bien o sea los dos entonces es súper importante este tema Mincho por suerte no está acá porque Mincho en el libro o sea si ustedes compran el libro van a ver hace un tratado sobre el tema de Bo con B larga o sea que ahí pueden ver cuál es su visión lo ve hasta incluso con una correctora de estilo todo eso pero tú no pero sí lo escribí de una manera porque me fijé especialmente entonces pregunto Bo va con B larga o va con B corta mirá Valeria es difícil esto perdóname Martín yo lo escribo con B corta para mí es con B corta y se pronuncia con B larga está escrito con B larga en el libro porque es el estilo de la editorial por lo tanto yo cuando vi que todo lo que venía con B larga lo puse con B larga pero yo lo escribo con B corta y lo pronuncio con B larga yo de verdad no sabía esto esto no está preparado ¿por qué lo escribís con B corta? porque es una copo a poco pedí de voz no de de voz no de nada pero le dije la explicación que da mucho no me convence no me convence en serio o sea llevo 49 años escribiendo con B corta y ahora me convence este pelado que además no está que además ya lo he hablado con profesionales también yo también tengo mis analistas lingüísticos y le encontraste lo que lo jurifica hay dos bibliotecas y vos sos de la de B Boco es una guerra perdida pero bueno voy a seguir dando la batalla para mí es de contra Boco en B larga ahora quiero hacer con la platea por favor me pueden decir levantar la mano los que piensan que vos se escribe con B corta hasta que la última B se mantenga la herida voy a seguir dando la batalla 3, 4, 5, 6 tienen todos caras de escribir o sea el problema es que valen mucho estos 6 pero bueno los que piensan que es con B B larga ganamos ganamos y falta Mincho falta Mincho y Simón que llega llega cantando la mano también diciendo yo pienso igual que mi papá bueno lean estos dos libros y la colección discos de historia que es una maravilla y muchas gracias por haber escrito esto que aparte encontrando a cada uno de los protagonistas de este disco están acá nosotros gracias por la invitación gracias a ustedes por la presencia acá me siento Carolina José gracias por hacerme la vuelta acá y no como el otro que faltó con un aviso sobre ahora y muy contento de haber estado conversando y bueno nada de eso que pasen por están acá ¿no están de mano? abajo están de abajo están todos buenísimos no voy a recomendar ninguno porque no quiero quedar mal con ningún colega pero están todos buenísimos no leí el último en El Príncipe pero ya me lo voy a hacer me voy a hacer del mismo yo todavía no leí el El Príncipe pero en realidad la colección es increíble porque hay para todos los gustos querés hacer una pregunta una pregunta ¿cuál es tu canción favorita de Bichas y Flores? me sentía fácil cambia todos los días me gustan tengo como tres tengo como tres me gusta mucho José Sabía me gusta mucho El Viejo porque es El Viejo me gusta mucho Rebuscado pero está El Profeta también es también es una de las favoritas de ellos porque creo que nunca falta puede ser puede ser la otra vez en un programa me preguntaban si era como El Profeta era como el pobo más grande era el Jijiji uruguayo y no sé si tanto pero puede andar ahí si El Profeta es la que más me gusta ¿por qué? justificamos un poco las respuestas a la selección me parece que es una canción que viste cuando yo cuando era chico me gustaba pintar remeras y parches esas cosas y ¿dónde era chico? tenía 25 años pero era de esas frases que estaban buenas para pintárselas para tatuárselas no tengo tatuajes pero tienen como esas frases que están buenas para llevarlas grabadas son es como como una canción que ofrece respuestas que ofrece respuestas y también te genera preguntas y todo el tiempo porque son preguntas distintas eso de irse de militante en un descontrol ¿quién no se fue de militante en un descontrol alguna vez? todos los días nos vamos de militante en un descontrol una cerveza más que nos tomamos ya decirnos de militante en un descontrol en este momento y creer que ser un héroe es de determinada manera no sé me parece que y además cuando me enteré de lo que pensaban los artistas de lo que puse con la vela y de lo que pensaba el enano sobre la canción más me convenció así que sí eso está ahí o sea compren el libro y lo leen porque eso no lo vamos a decir igual no es un tele-shocking no, no, no ella está diciendo que lo compremos ¿verdad? no tengo nada porque está ahí eso y una cosa más antes ya nos tenemos que ir Martín dale no, una cosa más que te voy a cabotear la voz así que tenés que bancar pagar la multa que me parece que los discos están buenísimos sobre todo ahora que no hay más discos casi que no se consumen discos que consumir es una parada horrible que no se compran discos o se coleccionan discos o se llevan discos en el auto o en la mochila o donde sea el disco pasa a ser como como una cosa más más freak o más como la cerveza artesanal o el pan de masa madre pero los discos como concepto hablan mucho de la cultura de un país sean cualquier disco desde Bichos y Flores hasta El qué monstruo de Caribe con K y me parece de los fatales de los fatales perdón gracias me acordé de la tapa pero me falló el nombre del artista y me parece fundamental que hiciste una colección como esta que rescata el patrimonio el patrimonio cultural de un país y que de de otra manera se perdería porque también y hago una culpa a veces del periodismo cuando tenemos la oportunidad de entrevistar a un artista le preguntamos cuántas pantallas gigantes va a haber en el show y eso es una estupidez que no me va a interesar a nadie al otro día después del show en cambio lo que está escrito acá lo que está escrito acá lo que está escrito acá lo que está escrito en los dieciséis diecisiete volúmenes de la convención por ahora dentro de cincuenta años va a ser muy útil para los que para los que vengan después para entender esto y para entenderse a sí mismos así que bueno nada eso cualquiera agradecerles a la policía ¿alguien tiene alguna pregunta más? ¿tú tenés alguna otra? no gracias si no sigo si no podemos no decís que va a ser muy larga la respuesta bueno lográs ponerla afuera entonces de repente no porque muchas gracias aplausos 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 aplausos